Con su permiso, Presidenta, agradecer en principio a la diputada Alma Navarrete por la exposición de lo que consta el presente dictamen y además reconociéndole también su compromiso en la garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Déjenme comentarles, el pasado 20 de noviembre apenas se conmemoró el 31º aniversario de la Convención sobre los Derechos del Niño, que es el Tratado Internacional adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, que reconoce a todas las personas menores de 18 años como sujetos plenos de derecho, convirtiéndose en el tratado internacional más ratificado en el mundo al ser adoptada por 196 países y México es uno de ellos desde 1990. Como parte de las obligaciones en el contenidas, este documento señala que los Estados parte garantizarán que las niñas, niños y adolescentes expresen su opinión libremente en todos los asuntos que les afecten, teniendo el derecho a ser escuchados. Esto también está establecido en la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que ya desde entonces, cuando estábamos trabajando en su construcción, comentaba con la diputada Laura Barrera Fortul la importancia de que este derecho quedara establecido y demasiado claro en esta Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En este sentido, es importante señalar que la educación cívica de niñas, niños y adolescentes debe de ser garantizada para incluir, para incidir las decisiones que los afectan, permitiendo a todas y todos garantizar sus requerimientos particulares de protección de las niñas y niños. La iniciativa objeto del dictamen que hoy analizamos tiene por finalidad contribuir a la formación de la ciudadanía activa de las niñas, niños y adolescentes del país, lo cual contribuirá sin duda alguna al fortalecimiento de nuestro régimen democrático. La construcción de la ciudadanía a partir del reconocimiento de la participación política y social de las niñas, niños y adolescentes constituye la base de lo que posteriormente será el ejercicio pleno de los derechos políticos de las y los ciudadanos más conscientes y comprometidos con su entorno social. Este proceso de formación de futuros ciudadanos y ciudadanas, en este proceso las instituciones electorales juegan un papel fundamental como espacio de intermediación que posibilitan la pluralidad en la representación política, en la construcción de políticas públicas, en la solución de problemas, en la satisfacción de necesidades, el contrapeso del poder, la constitución de oposiciones democráticas. En este sentido nos parece indispensable que niñas y niños deban de ejercitar sus derechos a partir de su participación, lo cual se posibilita a través de las reformas que hoy aprobamos. En nuestro país, el órgano rector de los partidos políticos y de todo sistema electoral es el Instituto Nacional Electoral, órgano autónomo independiente dirigido por un consejo ciudadano en el que el gobierno no tiene intervención. Esto se logró después de una larga lucha por la democratización de nuestro régimen político. Al aprobar las reformas que se contienen en este dictamen, ofrecemos a la sociedad y los partidos políticos una oportunidad para constituirse como garantes y agentes de cambio en la formación de la voluntad colectiva a través de la instrumentación de mecanismos para la participación de la niñez y la adolescencia en nuestro país. En nuestro grupo parlamentario, en el del PRD, consideramos indispensable involucrar a todos los sectores y todos los grupos poblacionales en la generación de mecanismos de participación, principalmente para las niñas, niños y adolescentes, de tal forma que su andamiaje institucional permite conocer las propuestas ideológicas y principios de los partidos políticos y es a partir de esta iniciativa que se pueda hacer activa su participación. También es esta la razón, el que puedan participar para propiciar la vigilancia de su actuación en los procesos electorales, políticos e institucionales y las y los ciudadanos tendrán que exigir una efectiva rendición de cuentas ejercido desde las edades más tempranas, como en el caso de la consulta juvenil y la consulta infantil efectuada cada tres años y que desgraciadamente no tiene consecuencias legislativas directas. Esta es la razón para que en años anteriores también, desde el Poder Legislativo, en coordinación con diversas autoridades, se implemente el Parlamento Infantil con la finalidad de crear un espacio en la que las niñas, niños y adolescentes puedan actuar como representantes con el objeto de debatir los problemas que los aquejan y plantear soluciones construyendo un foro de participación infantil para el intercambio de ideas y experiencias. Lamentablemente, al igual que la consulta, los resultados del Parlamento Infantil tampoco tienen consecuencia alguna en materia de implementación de políticas públicas, además que resultan insuficientes estos mecanismos de participación para niñas, niños y adolescentes. Por ello, y con esto termino, Presidenta, desde el PRD les convocamos a votar a favor del presente dictamen, ya que nos encontramos comprometidas y comprometidos con la creación de espacios, métodos, mecanismos y formas de participación cívica para que niñas, niños y adolescentes recorran nuevas rutas que los conduzca a la construcción de una ciudadanía participativa y crítica que contribuya en el fortalecimiento de nuestra democracia. Es cuanto, Presidenta.